Vamos allá Ah, quieres que nos libremos Es público, accesible y en el corazón de Londres Pero Alvion ha dejado su huella por todas partes Ahora lo único que vemos es un símbolo de nuestra opresión Que también ve claramente el resto del mundo Y está jodiendole la moral a los londinenses No es la primera vez que le jodemos la propaganda a Alvion Vamos allá Antes tendréis que sortear sus sistemas de seguridad electrónicos Y para ello necesitaréis algo de las barcazas del río Lo que significa que primero debéis superar las defensas de la barcaza Pero eso no es nada para peña como vosotros, ¿no? No Sí, puedo hacerlo Esto está chupado Sed bienvenidos a un nuevo vídeo de... Watch Dogs Legion Yo soy Magister Magus Vamos a jugar como esta miembro del equipo Janet Menon Conductora de fugas Tenemos un coche de fuga y todo Los drones de caza no nos buscan Y tenemos una palanca Nos vendría genial para... Vale, genial Sí Digamos que sí Vamos a hackear ese dron Y luego nos vamos pirando con el coche nuevo Para enseñaros un poquitín de cómo va la cosa Interesante La consola de esta barcaza es un centro de control para los prototipos de drones antiterroristas Puedes usar uno para destruir los sistemas de seguridad electrónica de la Noria Detectada Iniciando investigación Segundito La gente que no sabe conducir Madre mía Yo lo decía de broma Pero por lo visto Salta Salta Nada Que Mola la máscara Bueno, estallido Vamos a hackear ese megadron Ocho misiles Vale Que diviértete mientras duren Por cierto Dudo que a Albion le haga gracia que toqueteen sus juguetes más caros Así que espera algún tipo de respuesta Vale Sencillito Vamos a hacer explotar cosas Voy a pasar pipa Vamos a intentar evitar que nos destruyan Vamos a intentar evitar que nos destruyan Uno menos Otro menos Atirar la casa por la ventana Ese era el último Ahora solo hay que realizar una transferencia de datos Con un mensaje más positivo para la gente Perfecto Se puede montar en el London Eye Se llama así, ¿no? No me estoy equivocando yo haciendo el tonto El Millennium Will Sí, me estaba equivocando Vamos a hacer ese hackeo Entonces No me la cuento No me estoy equivocando No me estoy equivocando No meordo No me quedan No meandırwa que maravilla venga tengo que aguantar un poquitín más no, 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 no venga, aguantar, mierda mierda bueno, podemos intentarlo otra vez o sea que no es una pérdida así tremenda pues eso, que ya lo dije en el vídeo anterior, pero estoy emocionado porque quiero ver a ver cuando se puede jugar con Aiden y con la Assassin y con la chica psíquica he visto sus poderes y por lo visto puede controlar a personas, a lo mejor es porque el óptico está controlado está conectado al cerebro de alguna manera eso sería súper turbio pero tendría sentido porque tenemos a Skylarsen haciendo de las suyas interesante la consola de esta marcaza es un centro de control para los prototipos de drones antiterroristas puedes usar uno para destruir los sistemas de seguridad electrónica de la Noria vamos a tener que ir nadando porque no tenemos barcaza aparte del camino destruyos el uno al otro destruyos el uno al otro elegido mal vamos a volver a intentarlo estos son los únicos prototipos de drones antiterroristas que he visto así que diviértete mientras duren por cierto dudo que a Albion le haga gracia que toqueteen sus juguetes más caros así que espera algún tipo de respuesta destruyos sistemas de seguridad electrónica restantes para poder eliminar la propaganda me lo estoy pasando bien ¿quién me está disparando? adiós seas quien seas ah mierda es verdad vamos a cambiar ese mensaje ¿dónde están los drones del enemigo? los drones se dirigen hacia la sospechosa chupado ahora chupado ahora que sé que vienen por supuesto que puedo con ellos les planes de camera estamos en la cabeza ahora que sí los drones workers nos la es la las Con muchísimo más tiempo, ¿dónde va a parar? Vale, veo un problema. ¿Dónde estáis? Veo una sombra. Pero es la mía. ¡Qué susto! ¡Hecho! ¡Hackeado! Sí. Esta chica me gusta. Esta chica se ilusiona por la vida. Y con esto habremos liberado el segundo distrito. No, el penúltimo distrito. Lambert es libre. Vamos y caballeros, lo conseguimos. Y aquí nos indica lo que nos falta. ¡Qué vista tan hermosa! Creo que se me va a caer una lagrimita viendo la Noria en todo su esplendor. Y no seré la única que está igual. Tú lo has dicho. Sí. Esa Noria forma parte de Londres. No puedo permitir que al Dios la use como propaganda. De hecho, el Millennium Will estuve una vez dentro. No puedo mucho que el distrito hubiera despertado sin la colleja que nos habéis dado. Y que tanto necesitábamos. Gracias, DeathSec. Y con esto nos daban un anarquista. Teníamos ya un sicario. Y con esta misión... Sí, señor. Mira qué cochazo. Y tenemos un hacker. Tenemos un maestro de los drones. Vale. Lo que vamos a hacer entonces es llegar hasta aquí. Y coger los paquetes de aquí. Y así os enseño. No, no voy a coger los paquetes. Solo voy a... Evitar al enemigo. Venga. Pues empezamos bien. Esto me da un poco de déjà vu. Oh, está hackeando todos los coches a mi alrededor. No se me da muy bien, la verdad. Oh, qué pena que hubiese estado ahí el... Creo que sé cómo hacerlo. Espera. Mola. Mola, 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 mola. Pues creo que vamos a dejar este vídeo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Donde probaremos a uno de los nuevos personajes.